Hola buenas gente y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, bienvenidos de nuevo a Lego Star Wars Estamos donde lo dejábamos en el capítulo anterior en el que si recordáis lo que había mucho había sido Conseguir desquiciarnos, eso para empezar, y habíamos conseguido reconquistar el palacio de Tyr Y entonces ahora lo único que nos queda por hacer es jugar contra Darth Maul en el capítulo 6 Y con este modo historia terminaremos lo que se viene ya tratando con lo que es la amenaza fantasma Así que vemos como estamos ahí, como Padme, el Capitán Panaka, Qui-Gon y Obi-Wan Estaban ahí en señal, en formación de cuadrado, y aparece de repente Darth Maul y estos dicen Quitaos, yo me encargo, y ahí está con sus dos doble hoja, su sable doble hoja, ahí está, peleamos Muy bien, toma usted que se ha llevado Obi-Wan, nada más empezar, cojonudo Y Darth Maul está un poquito acorralado, contra las cuerdas diría Pero en realidad más que contra las cuerdas está contra el precipicio, vale Y ahora, ahora hay que darle caña, vale, ahí está, muy bien Rebota, hacemos rebotar las nueve, hijo de puta Eso no me lo esperaba Vale, a ver Vale, no sé muy bien cuál es la dinámica a seguir Vale, estoy intentando Mover el, o sea, evidentemente me imagino que será con la fuerza Porque para algo se me pone ahí Ahí está, genial Vale, una hostia, ya solo le quedan tres Ahora Otra vez, rebota, 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 rebota La verdad es que ha sido buena la primera, que ha ido directo Perfecto, muy bien A ver Ey, pensabas que me ibas a dar, eh No, ahora vamos a jugar un poquito con Qui-Gon para cambiar un poco los roles Venga, para que se sienta un poco utilizado también Pa, 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 pa Muy bien, a la primera, genial Rebota y rebota en tu culo Vale, muy bien, Qui-Gon, eres más malo que las piedras Si lo llevo a ser, sigo jugando con Obi-Wan Hijo puta, a ver Haz las cosas bien No pegues en hostias Nada, que no atiende a razones A ver, tienes que coger el cacharro que te tira Eso es, y devolvérselo Qué pesado Ala, venga, que se pire Joder Podría ser un poco amable y dejarnos el puente hecho Qué asqueroso, de verdad, eh Si es que estos seeds, de verdad, que son lo peor de lo peor A ver, aquí hay una especie como de nave sin construir Podríamos construirla, no sé muy bien para qué Ah, simplemente para conseguir moneditas Interesante Bueno, ¿sabéis qué? Sudo de las moneditas Me las sudan bastante Y diréis, pero si son necesarias No son necesarias Son buenas si quieres conseguir nuevos personajes Pero como me las suda Lo único que quiero es cargarme al hijo puta de Darmaul A ver, ven aquí ¿Qué es eso de no dejarme el puente construido? Ven aquí Que no, que no, que no Que no te pides Que no te pides Que no te pides Cabrón Que te vas a enterar Que te vas a enterar Ey, casi nos lo haría, eh Quería ahí jodernos vivo Pues hala ¿Por qué cojones él puede saltar más que nosotros? Eso no me gusta Ay, la bella salto se acaba de pegar Nuestro colega El Obi-Wan Ey, que nos quedamos para abajo Vale, a ver Saca la plataforma De verdad Que esto no está apagado, eh Pero fíjate que pedazo de saltos pega Obi-Wan Que eso no es normal Que yo no puedo hacer eso Mucho aprendiz, mucho aprendiz Pero vamos Nos está ganando Voy a cogerle A ver si puedo hacer algo Lo mismo No, no puedo hacer lo mismo Vale Mucho maestro Aquí el Qui-Gon Pero vaya mierda de saltos pega, eh A ver ¿Y ahora qué va a hacer? Que sale esta especie de cinemática Algo nos quiere liar Vale Se va a meter en la sala De la muerte de Qui-Gon No Ya nos esperamos El... Nos esperamos ya Lo que va a pasar Algunos diréis ¡Ah! Espabileado Joder Si no habéis visto a estas alturas La amenaza fantasmas Como para mataros A vosotros también Vale Muy bien Vale Venga Vamos, vamos, vamos 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 He dicho Vale Vale Muy bien Perfecto Esto Yo creo que hasta... ¡Eh, no! ¡Qué gilipollas es! ¡Ala, ala! Que nos ocorralan Venga Igual Acabando primero con el... Con el capitán Evitamos que nos caigan más Droidos del cielo Parece ser que sí Porque ya no caen más Vale A tomar por culo ¡Uy! ¡Qué mala hostia! Venga Tú Fuera ¿Y ahora qué? ¿A dónde hay que ir? ¿Para el otro lado? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? No tengo muy claro ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, parece ser que es Reventando justo al capitán A ver Tú fuera No me caes bien Tú Ha reventado al capitán Perfecto Muy bien Y ahora todos los demás Joder No hacemos que morir también aquí Venga Fuera 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 He dicho Oh, oh Esto no me gusta Esto no me ha molado ¿Eh? ¿Se puede saber por qué aparecen ahora unos droidicas? ¿Qué pintan aquí? ¿Quién les ha invitado a la fiesta? Vaya Doble hostia Que nos hemos llevado Venga, a ver Vale ¿No están llamando a la puerta? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí? Pues no, me estaba equivocando No habían llamado absolutamente nadie Si alguien estaba pasando por ese momento Por debajo de mi casa Igual ha flipado De repente que salieran unas voces dentro del genillo A ver Vamos Ahí está Le quitamos el escudo Y ahora Uno, dos Y tres Perfecto Nos ponemos encima del botercillo Esperamos a que Kwaygon haga lo propio Pero claro El mejor no se mueve No te jode O sea Nosotros somos los que siempre nos tenemos que encargar de todo Me cago en su estampa entera A ver Uno, dos Perfecto Saltamos Y ahora vamos directamente contra el armaúl A ver Pues no Se ve que no Se ve que Automáticamente el armaúl Se ha ido a tomar por culo Ha hecho Las cosas de otra forma Y Le ha dado por Atravesar lo que viene siendo La La pared De escudos estos dañinos A ver Vale Vale Muy bien ¿Para qué nos hacen hacer esto? Es una chorrada Venga para abajo Venga para abajo Muy bien ¿Ahora qué? ¿Vas a dejar de huir? En realidad no es más que un cobarde Que va todo el rato Huyendo Uy Será hijo de puta Vale Cuidado Vamos Muy bien Vamos Vamos Ya le hemos quitado un doble Doble Hemos quitado dos vidas No sé muy bien para qué sirve esto ¡Eh! ¡Cabrón! Eh Qui-Gon Hijo mío ¿Podrías ayudar un poquito? No sé Es por preguntar Porque estaba yo aquí intentando hacer algo Con esta especie de cosa Mierda que hay en la pared Que no sé muy bien para qué sirve Sirve para subir Interesante Tampoco es que sea un personaje muy difícil de derrotar aquí el amigo Magul O sea, no está siendo muy complicado el quitarle vida Vale Ahora sí, ¿no? ¡Qué hostia! Nos acaba de ayudar O sea ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale Vale Gracias Qui-Gon por cubrirnos Como siempre Tu ayuda es de lo mejor que podemos encontrar en este juego ¿Sí? Mientras nosotros nos encargamos de él Tú puedes hacer lo que sigues haciendo Es decir, nada Así es que ¡Ay! Nunca pensé que diría esto Pero Yo creo que Si merecías morir en la película ¿Sí? Simplemente por lo poco Las pocas cosas que estás haciendo A ver ¡Hijo de puta! Venga Una vida Una vida ¡Perfecto! ¡Oh! Vale Venga Acaba con él Acaba con él Obi-Wan Se acaba de cargar a tu maestro Por favor Oye En la película no te costaba tanto O sea ¡Hala! Venga Di que sí Pónselo fácil Encima no nos quedamos sin espada Diréis Pero si es lo mismo que pasa en la película Y yo diréis Sí, es verdad Pero bueno Tendré que comentarlo ¿No? No voy a dejar que veáis el vídeo sin comentarios ¡Perfecto! ¡Hala! A tomar por culo Sin piernas Sin piernas no hay paraíso ¿Y por qué están las piernas ahí? Oh pobre Ha muerto Bueno yo pensaba que de hecho Dar Maul había muerto Cuando vi la película por primera vez Me imagino que nos pasaría a todos Pero se ve que no Se ve que Dar Maul está vivo Y eso lo podéis encontrar en la serie De Clone Wars En fin Muy bien Llega de auténtico 1% Se ve que hemos muerto tantas veces Que hemos perdido todas las piezas En fin Me despido de vosotros Espero que os haya gustado este capítulo Y si así ha sido Sus pulgares de arriba Y suscribiros al canal Que si os quedáis suscritos Ya sabéis que si os ha gustado Podéis compartir el vídeo con amigos Familiares Vecinos Compañeros de clase y trabajo Para que ellos también puedan disfrutar Este maravilloso vídeo Y poco más Solamente deciros Que el viernes que viene Comenzaremos con La segunda de las películas Con el ataque de los clones Y yo no tengo mucho más Que deciros por el momento Así que Hasta mañana Adiós Adiós